Antes de comenzar con el video, quisiera anunciarles un mega sorteo navideño junto a mi amigo el señor Lobito. Señor Lobito, ¿cuáles serán los premios? Los premios serán 2 iPhone 13 y 2 Playstation 5. Lo único que tienes que hacer para participar es estar suscrito en este canal y en el canal del señor Lobito y comentar en todos los videos yo participo. El mega sorteo será el 31 de diciembre en una transmisión en vivo y en directo en nuestro canal. No olvides que mientras más like y comentarios escriban en todos nuestros videos tendrán mucha más chance de ganar. Les deseamos mucha suerte a todos. A lo largo de la historia del cine, muchas muñecos y muñecas tuvieron su capítulo siniestro. Annabelle de la saga del conjuro o el maldito Chucky son solo algunos ejemplos de ellos. Y en el juego del calamar existe una gigantesca muñeca, el cual ya todos conocemos. ¿Pero sabías que esta muñeca existe en la vida real? Así es, se encuentra en un pequeño pueblo de Corea. Su función es nada más y nada menos que ser la guardiana de un museo de carruaje de caballos llamado Machaland. Tras haber ganado mucha popularidad por la serie, personas en todo el mundo afirman haber sido testigos de apariciones de este personaje, el cual causa mucho terror. En este video veremos 6 muñecas del juego del calamar grabados en la vida real. Número 7 La siguiente imagen fue grabada por una persona, el cual nos dijo llamarse Saul López Riera. Él nos cuenta que a primeras horas de la mañana se encontraba en lo alto de una casa conversando por teléfono. Cuando de pronto, a lo lejos pudo apreciar algo en el patio trasero de su casa. Él pensó que se trataba de un maniquí que habían dejado tirado, ya que durante mucho tiempo seguía sin moverse. Cuando decide grabar y tomar algunas fotos con su teléfono para enseñárselas a sus hijos. En las imágenes se puede apreciar que aparentemente es una muñeca o un maniquí, ya que nunca se mueve. Pero al revisar el video detalladamente, se quedaron impactados. Pues en las siguientes imágenes se puede apreciar por algunos segundos como esta criatura logra moverse rápidamente. Y llegaron a la conclusión de que se trataría de la verdadera muñeca del juego del calamar. Ya que vestía con los mismos colores de los personajes de la serie. ¿Crees que se trataría de la muñeca del juego del calamar? ¿Acaso este personaje en realidad existe? Deja tus respuestas en los comentarios. Número 6 En China, un joven afirma haber visto y grabado a la tenebrosa muñeca del juego del calamar. Él cuenta que vive solo en una pequeña casa del campo, fuera de la ciudad. Un día, compró una cámara de seguridad y decidió instalarla fuera de su casa. Según dice, se tardó hasta ciertas horas de la noche. Y cuando terminó, decidió hacer algunas pruebas para medir su distancia. Como se puede ver en los primeros 20 metros detrás de él, se aprecia algo a alguien moviendo las manos. Pero el joven no se percata de su presencia. Luego de haberse alejado muchos metros más, se llevaría el gran susto de su vida. ¿No les parece muy tenebroso? Dejen sus comentarios. Número 4 Este video está circulando por redes sociales y se puede apreciar que son imágenes de una cámara de videovigilancia. Parece ser que fueron grabadas el 24 de mayo del 2020, en las que en los primeros segundos del video, se aprecia como una persona está buscando alguna dirección. Ya que pareciera ser del delivery. Pero si revisamos más detalladamente el video, se puede apreciar que por los árboles se encuentra alguien, el cual aparece y desaparece muy rápidamente. Esto sin ser detectado por el joven. Sin duda, el video se ve muy real. Número 3 En estos días por redes sociales como TikTok y Facebook, hay cientos de videos virales afirmando que la muñeca del juego del calamar aún existe. Pero todos sabemos que son falsos, pues son videos parte de la publicidad de la compañía que realizó la serie, para así ganar más popularidad. Pero un usuario afirma que pudo grabar el momento que la muñeca se le apareció y fue atacado dentro de un estacionamiento. Sea real o no, tú tienes la respuesta. Así que aquí te dejo las imágenes. Número 2 La muñeca mecánica de Skid Game probablemente sea lo más representativo de esta serie que recién es estrenada. Pues en todo internet ha aparecido personas afirmando haber visto a esta muñeca. Algo no muy lejos de la realidad. Pues teniendo en cuenta que en el país asiático de Corea existe publicidad de esta serie. Sin embargo, un video grabado recientemente mostraría a la muñeca de Skid Game bailando por durante 30 segundos. El video se hizo muy popular en TikTok. Luego de unos cuantos días se dieron cuenta de que obviamente el video era falso. Pero sin duda es muy gracioso. Número 1 Un sujeto afirma haber captado a una muñeca un tanto extraña con rasgos asiáticos. Mientras este salía de su casa para dirigirse a su centro de trabajo. El hombre comenta que no tuvo tiempo para grabarlo en el video. Sin embargo, llegó a tomar una fotografía del instante. En ella se muestra una muñeca de aproximadamente 5 metros de altura. Parado al lado de lo que parece ser un templo. Debido al furor que está causando la serie reciente. El hombre cree que se trató de aquella mujer de Skid Game. Pues el parecido es realmente idéntico. Dime, ¿crees que sea real? Sin embargo, se afirmó que solo se trató de una muñeca que se encuentra en un museo en el país coreano. La muñeca para rodar las escenas de la primera competencia y después la devolvieron. Sin duda, este dato es muy interesante. Y hasta aquí el video de hoy. Comentan cual de estos hechos te parecieron los más extraños y paranormales. Recuerda que puedes darle like y suscribirte. Nos vemos en el próximo video. ¡Suscríbete al canal!